Deslízate, emocionate, recréate, sorpréndete, relájate Todo un mundo de emoción y sorpresas Quiero que llegue esta noche para escuchar sus suspiros Esta noche veré amada el color de tu piel y erizarse a la vez Esta noche tendré amada Miren a lo que vamos a hacer alusión ahora mismo Ay, ya Vaquero salió de la cárcel, ya cumplió con su... La semana pasada dijimos que el sabor de Vaquero se va a dar a conocer este próximo viernes O sea, dentro de unos días van a conocer otra vez Y lo liberan Ok, lo nuevo de Vaquero es que supuestamente un vehículo que estaba a nombre de él Fue quien atropelló a un motorista Bueno, le voy a echar el cuento desde el principio Los rumores dicen que el abogado de Vaquero iba con un chofer manejando una jipeta Homer Y que en el momento en que se estaban trasladando a no sé dónde ¡Pam! Chocaron a alguien y el motorista falleció Estuvimos investigando y todo lo demás con gente cercana a Vaquero Y dicen que Vaquero no tiene un vehículo Homer Sino que Vaquero tiene otros vehículos, aproximadamente cinco vehículos Y entre esos cinco no figura ninguna jipeta Homer O sea, que no sabemos si esto es cierto o es falso La información que me llegó fue que exactamente fue un seguridad que es militar Chocó un motorista el pasado sábado en Juan Dolio Y murió el motorista Y es correcto Ajá, supuestamente iba transportando al abogado de Vaquero en una Homer Pero dicen que Vaquero tampoco tiene una Homer Queremos aclarar esto porque en la situación en que Vaquero se encuentra actualmente Que tiene problemas con la justicia Que está cumpliendo prisión preventiva por el caso de Marta Heredia No le cae nada bien que salgan rumores de este tipo Y menos si no son ciertos O sea, cae mejor investigar también Porque sabemos gente cercana a Vaquero que dicen que no tiene ninguna Homer O sea, que si es así Yo sé que él tiene varios vehículos pero no conozco de que Manuel tenga una Homer Sí, contaron que efectivamente era la gente de Vaquero Ahora, yo te voy a decir algo ¿Era la gente de Vaquero? Sí, el militar Vaquero, mira, yo no creo en brujería ni vayas a caer en manos tampoco de un brujo Yo sé que quien te puede quitar esa nube negra, esa salación Porque yo te voy a decir una cosa Él tiene una nube negra ahí arriba Por donde va caminando Vaquero Hay ahí truenos, centellas, tsunami O sea, agarran a Marta Heredia, matan a un haitiano Este mata una gente Va a creer una nube negra Sí, es cierto Señores, la verdadera nube negra Pero por otra parte también entiendo Por otra parte Que la gente está diciendo que él con esos tres meses que va a tener precio No va a producir para mantenerle a los muchachos Es que no ha producido nada Con esos cinco vehículos, mi amor, 24 y quédate con uno Es correcto Exacto Bueno, el abogado de Vaquero Le gusta mucho dar declaraciones y todo lo demás Por favor, señor Diga si efectivamente esto es real o no Si el vehículo era de Vaquero o no Si usted está involucrado o no Porque realmente queremos saber Y queremos que Vaquero, bueno, a nivel personal Yo quiero que le vaya bastante bien Porque creo en su inocencia No, yo quiero más talento Es buen artista Vámonos con mis recomendaciones Emocionate Recréate Sorpréndete Relájate Todo un mundo de emoción y sorpresas La noche Bañado en tus encantos Tú sabrás que te amo Y que siempre tuyo seré Quiero que llegue esta noche Con flores en el camino Quiero que llegue esta noche Para escuchar sus suspiros Esta noche veré amada El color de tu piel y erizadas a la vez Esta noche tendré amada